Tenemos como Cámara de Comercio en esta firma de convenio apoyar en la difusión de la oferta académica lógicamente nos interesa difundir esa información brindar la oportunidad para que los alumnos que cursan sus estudios puedan llevar a cabo el servicio social, asesorías, visitas de estudio y prácticas profesionales en las instalaciones de la Cámara y no le pregunto otra vez, es volver a esa coordinación y crear una comunidad de que sea un ganar-ganar es un placer hacerlo y cuenten con la Cámara de Comercio para darle seguimiento debido También que vamos a darle seguimiento a ICATECH con nuestro estimado amigo Arturo que ofrece el ICATECH proporcionar los programas de capacitación oficiales para el desarrollo del proyecto proveer capacitación a los participantes propuestas por ganar por cada curso que se realice realizar supervisiones académicas continuas para que el aseguramiento del desarrollo de los cursos el avance de los participantes y la evaluación del proceso de capacitación la Cámara que vamos a ofrecer lógicamente la convocar la participación de cada uno de los cursos que se ofrece por participar